hola qué tal cómo están sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal Ceci Love el día de hoy vamos a aprender a hacer los ganchos de aretes con alambre van a ver que son muy prácticos muy fácil de hacer y lo que es mejor muy económicos comenzamos los materiales que vamos a necesitar para hacer los ganchos de aretes alambre el calibre número 20 vamos a necesitar pinzas de corte de presión en punta fina pinzas de punta redonda o punta cónica pinzas de punta de nylon son opcionales pero si las tienen pues mejor y esta es la pinza 6 en 1 que también podemos utilizar cualquier otra cosa que tengamos a la mano que sea totalmente liso puede ser un color puede ser una pluma pero que la superficie esté totalmente lisa que no esté estableado y vamos a empezar aquí tengo un pedacito unos sobrantes con esto nos pueden salir un par de aretes vamos a empezar vamos a hacer este gancho de arete que es el más sencillito van a ver que es muy fácil lo que vamos a hacer es tomar la pinza de punta redonda vamos a utilizar la marca de la parte de adentro vamos a poner la mano hacia arriba y lo único que vamos a hacer es girar la muñeca hacia adentro hacia donde llega sin forzar llegamos ahí y ahí quedamos ok ahora vamos a tomar la pinza 6 en 1 pasando el círculo que acabamos de hacer vamos a utilizar el más ancho el mandril más ancho y solamente giramos abrazándonos a él y ya quedó listo el gancho de arete ahora vamos a cortar donde termina el círculo y de la misma forma vamos a hacer el par tomamos la pinza por la parte de adentro giramos colocamos la pieza 6 en 1 que también puede ser un lápiz como les había dicho y solamente nos abrazamos a él rodeamos pues y vamos a hacer lo mismo y quedó listo la pieza de punta de presión también la marque para que aquí donde vamos a hacer un tope queden a la misma medida esto es para que no se salga el arete de la oreja en la marca doblamos y quedaron listos como ven fue súper rápido sencillito en cuestión de minutos haces tus ganchos de aretes ahora lo único que faltaría sería lijarlos esta es una lija común y corriente comprada en una ferretería pedí la más delgadita que es la que me gusta utilizar y la corto en cuadritos también les puede servir una lima de las uñas y ya quedó listo al final los vamos a lijar para que no raspen ya quedó listo este ahora vamos a hacer este otro que es muy similar utilizamos la marca por la parte de adentro la mano hacia arriba con la pinza arriba de la mano y giramos hacemos un muñequeo hacia adentro hasta donde llegue sin pasar sin forzar una vez que estamos ahí nos colocamos arriba del círculo que acabamos de hacer en la marca grande de la parte de adentro y damos hacia abajo y ahora con la pinza volvemos a hacer lo mismo terminando la decoración que acabamos de hacer sujetamos con la pinza si no tenemos recuerden aquí pueden poner su pluma su lápiz su color y vamos a rodear y es lo mismo retiramos la pinza o el mandril y terminando cortamos bueno la medida aquí del gancho va va a depender del gusto de ustedes hay personas que le gustan que no cuelguen tanto entonces lo hacen más cortito hay personas que les guste que cuelguen más pues lo hacen más largo y con un pedacito de alambre como vieron un sobrante estamos haciendo los aretes así como ven es bien rápido bien fácil y pues no desperdiciamos nada de material que nos quede por ahí de sobrantes y ya tenemos otro estilo ahorita les voy a mostrar unos ejemplos con lo que hicimos con estos ganchos de arete para mostrárselos pero pues este alambre se ve hermoso no sé si se logre apreciar el tono es como el tono de oro rosa se ve muy bonito el alambre es de 20 calibre número 20 y se ve hermoso ya hicimos este ahora vamos a hacer el gancho africano que le llaman es el más común es muy económico y es el muy socorrido por todas porque es un gancho de arete que ya lo venden es muy económico también lo venden en chapa de oro lo podemos hacer en alambre igual es un gancho muy bonito muy estético y a la vez pues no te aporta nada de peso para este arete vamos a usar la marca de adentro de nuevo giramos hacia adentro emberezamos colocamos una bolita de 3 milímetros y con alambre el número 24 vamos a enredar 5 veces 2 3 4 me lo tengo ahí y con este pedazo el pedazo que deje al principio voy a dar la vuelta número 5 vamos a cortar bajamos y bajamos esto es en lo que nos demora un poquito pero pues no quita tiempo una vez que hicimos el tope vamos a torcer tantito lo hacemos un poquito hacia enfrente y y rodeamos con el alambre el mandril por la parte más gruesa llegando a donde está el otro aquí podemos medir con el otro gancho para que nos quede igual y y y Quedó listo otro pack, hacemos lo mismo con todos, recuerden que al final hay que lijarlos, aquí nada más hacemos el tope en la marca con la pinza de punta de presión, al final recuerden lijarlos para que no lastime la piel, el óvulo de su oreja como está aquí áspero por el corte de la pinza con una lija quedan listos, miren qué bellos, se ven muy hermosos, son muy fáciles de hacer, pueden decorarlo con cosas preciosas, a ver vamos a ver estos ya los hicimos, miren vamos a ver por ejemplo estos, miren cómo decoramos estos por ejemplo que hicimos con el gancho de arillo africano que le llama, quedan hermosos con lo que ustedes le quieran colocar y así pues ya no tienen que comprar el gancho del arete, ahora vamos a hacer estos, están muy bonitos, bien sencillos de hacer, seguimos utilizando para hacer todos los ganchos de arete el alambre del calibre número 20, aquí me voy a ayudar de un labial, ustedes pueden utilizar lo que tengan a la mano, puede ser un plumón, puede ser lo que quieran, este nos va a servir muy bien, vamos a utilizar vamos a utilizar la regla y cortamos 5 centímetros, vamos a utilizar la regla y cortamos 5 centímetros, vamos a utilizar la regla y cortamos 5 centímetros, vamos a utilizar la regla y cortamos 3 centímetros, vamos a medir 3 centímetros, este es un alambre de 5 centímetros, pero al decir 3 vamos a poner una marca con el dedo y con la pinza de punta redonda vamos a usar la marca que hicimos pegada a la punta y es bien sencillito, en la marca únicamente giramos haciendo pues una escuadra o un triángulo, no sé de qué le vean forma y en la parte que nos quedó más larga vamos a hacer el círculo para agancharle cualquier piedra al arete doblamos de la misma manera que hemos hecho, llegando a la base pero aquí sí vamos a enderezar, colocamos una punta de la pinza dentro del círculo y otra terminando y enderezamos y aquí enderezamos de nuevo hacia afuera para hacer este utilicé la parte larga, ¿se acuerdan que dejamos 3 centímetros? bueno, entonces para cerrarlo únicamente vamos a utilizar un tubo, lo que tengan a la mano y vamos a hacer la curva sin llegar hasta el triángulo que se marcó aquí arriba, no entren hasta adentro dejen el espacio este, únicamente cierren con los dedos y ya quedó aquí me gusta que el alambre que va a entrar a la oreja esté un poquito más corto voy a tratar de cortarlo al nivel de donde inicia el aro que hicimos y solamente lo mido, que quede a nivel y lo corto lo vuelvo a marcar enderezo tantito hacia afuera ay, queda bien bonito queda muy coqueto, este me gusta mucho es bien sencillito, ¿verdad? es bien fácil de hacer se van a animar a hacerlo, si ahí me platican cómo les fue nuevamente lo medimos, este es de 5, vamos a medirlo a 3 centímetros el lado largo es el que nos va a servir para hacer la argolla donde va a ir colgado el pendiente aquí hacemos una escuadra, no lo cerramos del todo y hacemos el círculo y tarán, quedaron los aretitos bueno, los ganchos de arete se ven muy bonitos, muy fácil de hacer los hacemos con sobrantes, ya vieron, ni siquiera he agarrado un metro nuevo estoy usando unos pedacitos de alambre que habían sobrado por ahí miren con estos que bellos quedaron recuerden siempre hay que lijarlos por la parte de atrás miren qué bonito queda muy bonita la curva, la pueden decorar, la pueden dejar así la pueden hacer lo que ustedes gusten ya veremos sus hermosos diseños por ahí recuerden compartirnos en nuestra comunidad en Facebook nos encuentran como comunidad Ceci Lop y su teoría y ahora vamos a hacer otros que también están muy bonitos no sé, parece la flor de lis se ven muy bellos vamos a ver continuamos con un pedacito de alambre en tono oro rosa calibre número 20 seguimos utilizando las pinzas de punta redonda vamos para este vamos a dejar vamos a utilizar nuevamente la marca que está hacia adentro y vamos a dejar que salga un poquito hacia afuera el alambre tantito y giramos hacia adentro de la misma forma hasta donde llegue sin forzar llegó hasta ahí queda ahora nuevamente nos ponemos en la marca arribita del círculo que acabamos de hacer y vamos a girar nuevamente pasando dejando el alambre largo por la parte de atrás y de esta manera se forma como una B y ahora aquí vamos a hacer una tercera otra vez en la marca giramos y giramos la muñeca solamente estoy girando la muñeca y aquí me detengo ya se formó el círculo como ven ya están los tres aquí el alambre queda curveado hacia arriba aquí nada más le voy a a torcer lo voy a enderezar para que quede recto y lo enderezo un poquito hacia arriba y el procedimiento que resta es el mismo aquí todavía me ayudo con la pinza 6 en 1 y lo tuerzo un poquito y rodeo el mandril más grueso y ya está nuevamente el arete bien sencillo de hacer nuevamente corto donde termina el gancho del arete ahí quedado un poquito marcado ya lo enderecé ahora vamos a hacer el otro y repetimos el procedimiento quedaron listos a ver me quedó un poquito más grande cortamos ya quedaron listos miren aquí está un ejemplo bien sencillo muy fácil de hacer y lucen hermosos a ver ahora cuál sigue bueno nos quedan nos quedan tres también este es muy sencillo vamos a ver para este vamos a utilizar 7 centímetros de alambre de calibre número 20 y vamos a hacer una marca a los 4 y medio centímetros este sí queda grande queda larguito cuelga muy bien aquí coloco el dedo para después con la pinza de punta en la marca de afuera únicamente los doblo hacia adentro este es el que va a entrar en el óvulo de la oreja ya ustedes deciden si lo quieren más corto lo quieren de esta medida ya ustedes irán probando y la parte larga únicamente le hago una curva con la pinza de punta de nylon se ve muy bonito es bien sencillo pero luce bastante y en la punta al final de la parte larga con la pinza de punta redonda en la marca de adentro la más larga la más grande giramos y nos lo enderezamos para que se vea que está continuo no termina se ve muy bonito miren por aquí está un ejemplo se ve bien bello son anchos muy sencillos muy fáciles de hacer les van a encantar ya ustedes eligen el que más les guste y pues ya estamos terminando ahora vamos a hacer este para este vamos a dejar una medida aproximadamente a lo mejor de un centímetro y medio yo dejo mi dedo de marca ustedes ya irán viendo qué tanto les gusta a mí me gusta que quede cerradito coloco el dedo en la punta en la marca que está cerca a la punta voy a doblar vamos a hacer una U lo marco de un lado y lo marco del otro y este lo subo solo hice un círculo muy pequeño quedó como en escuadra voy a regresarlo tantito hacia arriba quedó un círculo semicerrado y ahora lo que voy a hacer es como me gusta que esté larguito pongo el dedo encima del círculo que hice sujeto pongo el mandril o la pinza de mandril seis en uno por la parte ancha hacia adentro y únicamente lo que voy a hacer es abrazarla rodearla y bajar y ya quedó el hereto un poquito el círculo y voy a cortar donde termina el círculo con la pinza de punta redonda vamos a girar hacia adentro como lo hemos venido haciendo nada más que esta va a ser una U sujetamos y dejamos una U y ya quedó vamos a hacer el otro miren que bellos aquí todavía podemos cerrar más cerramos más el círculo aquí están estos de ejemplo ya decorados miren que bonito se ve con un detallito cualquier cosa quedan hermosos ya estamos terminando ya terminamos de hecho este es el mismo diseño nada más que en pequeñito a ustedes lo pueden hacer bueno aquí la curva está diferente vamos a hacerla aquí si se les complica hacer el otro les gusta hacer este que está más sencillo vamos a hacerlo igual dejamos un dedo tomamos la pinza y vamos a utilizar la marca de adentro y vamos a hacer un círculo de tal manera que nos quede así como pues es un triángulo ahorita lo vamos a acomodar esta es la que va hacia arriba y este va a ser el que va a venir a trancar o cerrar y aquí vamos a utilizar este este es igual que el que hicimos anteriormente pero en cortito se sujetas del círculo que hicimos lo abrazas bien y que quede bien pegadito y pasamos vamos a hacer lo mismo cortamos aquí esta sería la medida para no desperdiciar alambre y en la medida de adentro hacemos una U y ya quedó que ah vamos a hacer el otro y quedaron listos como ven estos ganchos de arete pues van a ir atrancados no hay peligro de que se te salieron o perdiste el arete están muy prácticos muy fáciles de hacer y con unos minutos pues ya tienes muchos ganchos de arete como vieron esto ha sido todo por hoy espero que el vídeo sea de su agrado que les sea de utilidad que lo compartan y nos vemos en un próximo vídeo dios mediante que tengan un lindo y bendecido día bye bye besitos